Hola, somos tus amigos de Tipo 3 Ahí les va una canción, algo inédita que tenemos por aquí Un saludo para mi compa Paco y compa Edgar atrás de cámaras Y para mi amigo Anthony, ahí les va Un, dos, tres Dos años han pasado y has cambiado Te has decidido mal Ya no quiero ser Dices que supe por mi culpa No sabes que por partir Por él Mi mejor amigo se queda con tu querer Tú me fallas en mi vida y él lo sabe Lo que vas a perder Porque sin ti, chiquitita Serás feliz, serás feliz Y mañana me verás con otra Dices que era Solo hay tres de tú Ahora un poco me Para no sofrir Y que te da Mi mejor amigo se queda con tu querer Tú me fallas en mi vida y él lo sabe Lo que vas a perder Porque sin ti, chiquitita Y la feliz Y la feliz Con eso que te amaba y te adoraba Jogaste con mis sentimientos Y el mal que era aquí Para no sofrir Chiquitita Chiquitita Ludos Ludos CC por Antarctica Films Argentina